El bocorrino dance, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El bocorrino dance, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El bocorrino dance, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El bocorrino dance, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El bocorrino dance, camina hacia atrás, el bocorrino dance, camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El bocorrino dance, camina hacia atrás, el elefante camina hacia atrás. El elefante camina hacia atrás, el elefante camina hacia atrás.